En muchos casos, los móviles que están saliendo al mercado este 2023 parece que no tratan de competir con el mejor precio. Prueba de ello es que la gama media de las marcas más conocidas ha subido de precio de una forma muy considerable. De hecho, vamos a verlo muy claro con el lanzamiento del Samsung Galaxy A54 y el A34. El mayor de los hermanos aquí en España parte de los 499 euros y el otro desde los 399 euros. Precios que a más de uno nos parecen altos para ser gama media. Pero pensad que incluso Xiaomi, la que tiene fama de contar con teléfonos bastante baratos, ha optado por los mismos precios este año. Nos vende, por ejemplo, el Xiaomi 13 Lite por 499 euros. Pensad que hace tan solo unos 4 años, por este rango de precios, teníamos lo que por aquel entonces llamábamos móviles de gama alta. Por ejemplo, el Xiaomi Mi 9 salió al mercado por unos 450 euros, aunque es algo que parece que no volveremos a ver en un futuro cercano. Así que lo que sí que vamos a ver es qué nos ofrece un móvil como el A54 por sus 500 euros. En primer lugar, hay que dar la enhorabona a Samsung por algunas decisiones que han tomado con respecto a su software. En dispositivos como el A34 o el A54 nos aseguran 4 actualizaciones de Android. Es decir, que como estos dispositivos han salido con Android 13, en teoría veremos Android 17 en ellos, algo que nos asegura una cierta durabilidad. Por otro lado, en cuanto a materiales y especificaciones, el A54 tiene una tapa trasera acristalada, marcos que intuyo por el tacto y porque no tienen líneas que serán de plástico. Y finalmente tenemos resistencia al polvo y al agua. Esto último es algo no muy habitual en la gama media. En cuanto a la bandeja NanoSIM, han decidido conservar la posibilidad de añadir una tarjeta de memoria microSD para aumentar el almacenamiento. Sin embargo, a pesar del precio de 500 euros, no tenemos cargador en la caja. De hecho, viene pelado de accesorios. Ni funda ni protector de pantalla. Lo único que tenemos es un cable USB tipo C y la herramienta extractora para la bandeja de las NanoSIM. Por otro lado, tampoco tenemos jack de auriculares en el chasis, ni carga inalámbrica ni una carga rápida por cable acorde a los estándares actuales. Pensad que Samsung nos dice que nos situamos en los 25 vatios y eso significa que para recargar su batería de 5000 mAh del 0 al 100 necesitaremos alrededor de 1 hora y 5 minutos y para conseguir el 50% algo menos de 30 minutos. Cifras que desde luego no son las mejores del mercado. Sin embargo, lo bueno es que la recarga sí o sí va a ser bondadosa con la salud de la batería, ya que no la va a calentar demasiado y eso a la larga nos puede ayudar a aumentar un poco su vida útil. En referencia al diseño personalmente no me disgusta. De hecho, con el color que me ha llegado a mí es bastante resulón, aunque no me gustan demasiado los marcos frontales que tiene alrededor de la pantalla. Fijaos que son bastante grandes y además no son simétricos. Y hablando de tamaños, el teléfono podemos decir que es grande, casi unos 16 centímetros de largo y en torno a los 200 gramos de peso sin funda. Lógicamente, con estas dimensiones teníamos que tener un panel grande, concretamente de 6,4 pulgadas. Este tiene tecnología Super AMOLED, resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. El nivel de brillo máximo que he medido en modo automático con mi colorímetro ha sido de unos 900 nits, un número que está francamente bien para la gama del teléfono. En cuanto a la representación cromática, como ocurre con la serie S23, tenemos principalmente dos modos. El que viene por defecto, que nos da colores bastante intensos, y otro llamado natural con colores más acordes al espacio sRGB. La tasa de refresco de 120 Hz se puede seleccionar como variable, pero al no tener un panel con tecnología LTPO no vamos a conseguir ver valores muy bajos incluso aunque tengamos la pantalla estática. De hecho, lo normal es que simplemente se mueva entre los 60 y 120 Hz. Eso sí, en reproducción de contenido multimedia en plataformas de streaming lo hace muy bien, puesto que cuenta con las certificaciones para mostrar los vídeos en alta definición e incluso soporta HDR10 y HDR10+. Además, tiene sonido estéreo gracias a su altavoz inferior y al de las llamadas. La calidad sonora creo que ha mejorado ligeramente con respecto a la 53, sobre todo en las bajas frecuencias. Eso sí, como ocurría en generaciones anteriores, lo que lamentablemente no tenemos es la posibilidad de sacar vídeo a través del puerto USB 2.0 tipo C. Esto significa que, por ejemplo, no tenemos Samsung DeX, algo que me gusta muchísimo en la serie S23. Por otro lado, este dispositivo nos ofrece un par de sistemas de desbloqueo biométrico, un lector de huellas óptico bajo la pantalla que funciona razonablemente bien y un desbloqueo facial 2D con la cámara frontal que no es el mejor del mercado y que alguna vez me ha fallado, pero en general es bastante usable. Y ahora os quiero hablar de la pieza fundamental de todo móvil, la plataforma usada, lo que vulgarmente se conoce como procesador o chip. En este caso, tenemos un Exynos 1380 fabricado por la propia Samsung. Esto para mí es una mala decisión de cara al consumidor. Y diréis, oye Alejandro, ¿por qué? Pues porque creo que actualmente Exynos, sobre todo en eficiencia energética, está por detrás de Snapdragon y de Mediatek. Y esto os lo voy a demostrar ahora con el propio A34. Este lleva un Mediatek Dimensity 1080 y como el A34 y el A54 tienen una pantalla muy similar, misma batería de 5000 mAh y el software digamos que es casi idéntico, he realizado un test de autonomía sintético con una SIM metida para que veáis que el A34 tiene mejor autonomía. Conseguí con el A34 algo más de 13 horas y con el A54 me quedé por debajo de las 12. Esto no quiere decir que el A54 tenga un desastre de autonomía, pero es peor. Con mi uso personal hablaríamos de que he conseguido unas 6 horas de pantalla encendida en una jornada de uso. Otro tema que siempre me preocupa de los Exynos es el de la conectividad. Por supuesto, tenemos 5G, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.3 y NFC, pero me refiero a la calidad y estabilidad de la señal comparado con otros dispositivos. Nuevamente, para hacer la comparación, he utilizado a su hermano pequeño con MediaTek y afortunadamente os tengo que decir que el A54 me ha dado buenas cifras y no he detectado problemas, ni en datos móviles a través de la SIM, ni con el Wi-Fi, ni Bluetooth o GPS. Así que os digo que en principio en este aspecto no hay inconvenientes. En lo que se refiere a rendimiento, podríamos pensar que el A54 es mucho mejor que el A34, pero no, muchos test sintéticos nos dicen que son similares. De hecho, hay una cosa que me ha sorprendido una barbaridad. El A54, a pesar de costar unos 100€ más, tiene una memoria interna más lenta que la del A34. Yo me imaginaba que el móvil más caro nos viniese con UFS 3.1, pero no, parece que no es así. Fijaos como en los test el A34 saca mejores velocidades, cosa que no tiene mucho sentido y no debería ser así. Afortunadamente, donde el A54 hace un buen papel es en el tema del calentamiento. Su temperatura interna parece que no sube demasiado, aunque le metamos caña. Es muy estable. Eso sí, su potencia gráfica no va a ser la más grande del mercado. Es un móvil bastante modesto en este aspecto. Por ejemplo, en el famoso Pug Mobile, el propio título nos limita los gráficos. Desde los ajustes, aunque seleccionemos la calidad más alta disponible, los fotogramas más altos que se consiguen son 30. También he probado otros títulos menos exigentes que en algunos teléfonos pueden funcionar hasta los 120 fotogramas por segundo. Y afortunadamente me ha generado 120 imágenes cada segundo. Es decir, que si no eres muy jugón o simplemente usas videojuegos que gráficamente no son muy demandantes, te va a ir bien. De hecho, el móvil para un uso normal, en el que veas vídeos de YouTube, navegues por la red, utilices redes sociales, contestes correos, etcétera, etcétera, va razonablemente bien. No he tenido inconvenientes. Sin embargo, donde no he estado muy a gusto con los resultados ha sido en algunos apartados de las cámaras. Fijaos qué calidad de grabación me da mientras camino y grabo en la máxima resolución que admite, 4K a 30 FPS. No cuenta con una gran estabilización a pesar de que Samsung nos dice que tiene estabilización óptica en la cámara principal. Si queremos mejores resultados de estabilización tenemos que bajarnos a la resolución 1080, aunque tampoco me han parecido ninguna locura estos resultados. He probado teléfonos mucho mejores en términos de estabilización grabando por defecto. Eso sí, hay que decir que en la cámara frontal tenemos la posibilidad de grabar vídeo en 4K a 30 FPS, algo que no suele ser muy habitual en los teléfonos de gama media actual. En cuanto a fotografía, para mi gusto ha habido una mala decisión de cámaras, ya que en la práctica es como si solo tuviésemos dos, puesto que hay cámara principal de 50 megapíxeles, gran angular de 13 y una macro de 5. Esta última para mí es anecdótica. Lo ideal hubiese sido que tuviésemos en vez de la macro un teleobjetivo por 3 o por 5. En lo que se refiere a calidad fotográfica está bastante bien con buena luz y por la noche, si utilizamos el modo nocturno, podemos obtener imágenes usables, aunque no son nada del otro mundo en cuanto ampliamos un poco. En resumen, las cámaras no me han enamorado y creo que por 500 euros y menos hay teléfonos superiores en el apartado fotográfico y de vídeo. Por ejemplo, el Pixel 6a me parece más redondo en cámaras y además es más económico. E incluso en la propia Samsung, en prácticamente todos los apartados de este dispositivo, no solo en cámaras, tenemos uno mejor, el Samsung S21 FE, un móvil que cuesta prácticamente lo mismo o incluso menos y me parece una compra más acertada, ya que tiene mejores cámaras y un chip más potente. Es decir, que el A54 ha salido con un precio que lo sitúa en un punto con muchísimos competidores, por lo que me imagino que no tardará mucho tiempo en bajar de precio y es ahí donde puede que sea más sensata su compra. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis en los comentarios qué opinión tenéis al respecto del dispositivo. Me interesa muchísimo saberla. Nos vemos en el siguiente.